Y pues bueno, un nuevo día en Chernarus, en estas tierras peligrosas. Y bueno, pues he decidido levantarme temprano hoy y dirigirme hacia el noroeste del mapa. Más específicamente a la base militar de Kamens y todas esas zonas. Y honestamente la zona industrial más grande del noroeste en busca de clavos y suministros para nuestro campamento. He conocido personas bastante interesantes hasta ahora. Y pues nada, tengo que tratar de conseguir todo lo necesario para nuestro refugio. Así que aquí vamos. Bien. Vamos un poco más de espacio. Vamos a tener que hacer otra cuerda para poder pescar. Ya nos queda esto. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Looking. Gracias. Gracias. otra idea está en insinistock no se ve mala mala idea de verdad lo único malo es que no no tenemos como mucho para Retraigieron esta humanita. Voy a meter este polo a ver si encuentro más clavos y voy a contiguenarse al siguiente punto de campamento y ahí cocinaré la carne. Ya, vamos a checar aquí. Bueno, para descortar la madera me lo voy a llevar todo el día. No, 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 no. Oh, nice. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Después de haber llegado aquí al campamento de verano Y acerca de ti Pues maté todos los zombies Tenía algo De pollo para cocinar Y demás Decidí terminar de lutear la zona Prepararme un pequeño campamento Y pues más que nada y más importante Pues cocinar la carne Para seguir el día de mañana Porque estaba decidiendo Pues pasar la noche En este Hermoso lugar ¡Aquí tú! ¡Gracias! 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 Parece estar solo el tipo voy a tratar de salir por la parte de atrás hay un sombrero no sé si es amigable o no no sé si matarlo no sé si está solo no sé si matarlo esto no solo no sé si es más de uno mira si acá no sé si no no sé si matarlo 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 Trataba de buscar Como a Algún acuerdo o algo No me tengo acuerdo Y es que la cinta tampoco me alcanzaba Para amarrarlo No le pude quitar las balas Y la escopeta Le hubiese podido robar más Pero no sabía si estaba solo Y la verdad es que no quiero morir No quiero arriesgar a que tenga amigos O algo Y ya está ¿Qué tal? So después de ese encuentro Con Porsche En el campamento de verano Decidí regresar a mi hogar No tuve Más percances con nadie Bueno traté de evitar a todo mundo Así que me vine por la Por la zona más boscosa Que pude encontrar Escuché disparos La verdad no quisiera investigar Porque encontré cositas interesantes Como clavos y otros Suministros de construcción Y pues no quería arriesgarlo Así que decidí ir hacia las montañas A la zona rocosa Para empezar a construir Un shelter Un refugio Donde también estoy haciendo Unos stashes Para esconder mi equipo De momento Y pues nada Aquí dejaré este episodio Espero les haya gustado Y nos vemos En el próximo capítulo Dejar su like Suscribirse al canal Si no lo están Y nada chicos Nos vemos en el próximo Chao chao Motherfuckers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!